Convocó a representantes de 17 municipios a una reunión privada en la que participaron tres empresas. Estas para hablar sobre las implicaciones y alcances de la reforma energética que abre el mercado electrónico en medio del auge de los proyectos de los municipios de Guanajuato para renovar o empezar a renovar sus sistemas de alumbrado público. Llama la atención, aquí hay polémica en León por un proceso similar, pues bueno en la unidad de finanzas le abrió la puerta a tres empresas de manera muy concreta, una de ellas proveedora de estos sistemas, para que hable directamente con los municipios privado, no sabemos por qué, por qué a las empresas, tampoco, habiendo instancias correspondientes, instancias federales, precisamente para llevar a cabo pues estas orientaciones a los municipios, pues bueno finalmente lo decidieron hacer de esta manera. Y para platicar un poco de este tema y de otros más, porque hoy también hubo actividades en el Congreso, perdón, en Guanajuato Capital, concretamente en la delegación de Sede Sol, está en la línea telefónica mi compañera Carmen Pizano. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, comentarte que el día viernes fue cuando se realiza esta reunión con 15 municipios, o invitación expresa de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, que es un área que depende del Congreso del Estado, y se hizo esta invitación porque nos comentaba Joela Redondo, que es el titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas, que había muchas dudas por parte de algunos municipios, sobre todo los que son más grandes y los que tienen mayor consumo de energía, sobre los alcances que pudiera tener la reforma energética, porque hay que recordar que los municipios vienen arrastrando un problema, que es el déficit por el pago del derecho al alumbrado público. Entonces es que, bueno, con esta reforma energética también querían conocer como sus alcances, y por eso se ven acercados de manera individual a lo que la Unidad de Estudios de las Finanzas consideró que era necesario reunirlos a todos en una misma mesa e invitar a especialistas en el tema. Lo que llamó mucho la atención fue que estos especialistas en el tema, para nada fueron personal de la Secretaría de Energía o de la Comisión Federal de Electricidad, y sí fueron empresas que terminaron entregándoles, en el caso concreto de Airi, así se llama una de las empresas, Airi, es española. Bueno, pues en este caso concreto les terminó entregando un catálogo donde se ofertaban algunas, pues algún equipo, ¿no?, como las luminarias. Entonces le preguntábamos a Joel Arredondo por qué invitar a estas tres empresas y dijo que para las dudas que tenían los municipios, pues eran como las empresas que cumplían con las características o que pudieran darle una orientación a los gobiernos municipales. Sin embargo, sí llamó bastante la atención, bueno, la entrega de este catálogo, como si estuvieran ofreciendo sus servicios. Correcto. Digo, porque al final se trata de un asunto de interés público, digo, lo que llama la atención es que no se hayan acercado pues a la Secretaría de Energía o a la Comisión Federal de Electricidad para hacer esta orientación. Esta empresa, Airis, incluso entregó un catálogo, ¿no, Carmen? Sí, es lo que te comentaba, que entregó un catálogo ofreciendo algunos de sus productos y servicios. En la nota que se puede encontrar en Zona Franca se puede ver el tipo de luminarias que están ofreciendo y las características de cada uno. Entonces, bueno, así como los invito a tres y ustedes también pueden venir a hacer negocio, aunque esto fue negado por el titular de la Unidad de Estudios de la Finanza, dice que no, no era un pianguis que no se les había invitado a que vinieran a vender, pero pues que al final les pidieron permiso para entregar un catálogo y pues el Congreso les dijo que sí. Digo, pues en todo caso, pues invitas a varias empresas, no solamente una, y eso es lo que llama la atención. Pues bueno, eso hay que estarlo observando de cerca, porque en este momento se inician procedimientos en varios municipios para hacer esta renovación, dada las condiciones legales que hay en el país, pero también de eficiencia energética que se requiere. Se requiere de alguna manera aminorar los gastos que se hacen por este tipo de conceptos y pues bueno, que en este momento lo empiecen a aprovechar o a capitalizar empresas privadas, pues bueno, también se tiene que hacer de manera mucho más aseada, ¿no? Son 17 municipios, tengo aquí la lista, Carmen. Abasolo, Acámbaro, San Miguel de Allende, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Juventino Rosas, Silao, Valle de Santiago y Yuriria. Son los municipios que enviaron representantes de tesorería o de las áreas jurídicas pues para atender esta conferencia y tener por lo pronto un primer contacto con un proveedor. Así es, así es, Javier. Esto sucedió el día viernes en el Congreso. Muy bien. Ahora bien, pues vamos a materia, Carmen, porque se hizo ya el nombramiento del nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Guanajuato. Cuéntanos. Sí, así es. Hoy ya se presentó de manera oficial a Adrián Hernández Alejandri como nuevo delegado de Sol. Esto tras la salida de Claudia Navarrete al DACO. La salida oficial, ¿no? Se nos había anunciado una salida en abril y terminó haciéndose oficial hasta hace unos días, el miércoles pasado. Hernández Alejandri era el nombre que ya se había venido manejando como posible asesor de Crío de Navarrete. Él fue alcalde de Dolores Hidalgo y, bueno, hoy asumió la titularidad en la delegación de Cedesol. Comentarte que estuvo presente nuevamente el coordinador de delegados de Cedesol a nivel nacional, Jorge Carlos Díaz Cuervo. Lo que vino fue a hacer otro papelón y llamarlo. Vino a decir que el miércoles pasado él no trató de extonerar a Claudia Navarrete de ninguna de las acusaciones que se tenían sobre presuntos malos manejos dentro de la delegación, sino que lo que él quiso decir es que sí hay auditorías, pero que son unas auditorías constantes que se tienen a la delegación de Guanajuato como a cualquier otra delegación, las que hace la Auditoría Superior de la Federación. Pero qué bueno que él no había venido a extonerar, que los medios de comunicación lo habíamos malinterpretado, pero que ahí estaba, bueno, para ya dejar claro que sí existen las auditorías, pero son las que regularmente están. Y ya, no, 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 preguntas de los medios de comunicación, que a quienes todavía les quedan las dudas sobre este desfase de tiempo, ¿no?, de Claudia Navarrete, si salió o no salió a principios de abril, había un encargado de despacho que incluso firmaba comunicados de prensa, y finalmente se nos dice que no, que fue hasta el miércoles pasado, que esto fue el 30 de mayo, si mal no recuerdo, cuando sale ya oficialmente Claudia Navarrete. Pero bueno, ya llega Adriana Alejandri, comentarte que estuvo ahí acompañado, arropado por delegados federales y por diputadas federales que son contrarias al grupo de Gerardo Sánchez. Estaba Yulma Rocha, Azul Echeverry, estaba Erika Arroyo, delegados como Javier Contreras Ramírez, Roberto Vallejo, recientemente nombrado delegado de la SST, y bueno, también estuvo el delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre Vizuete, y bueno, ya con esto se hace la presentación formal. Le preguntábamos a Adrián Hernández Alejandri si tiene conocimiento sobre estos presuntos irregularidades de las que se le señalaba a Claudia Navarrete. Él dijo que no, que va tomando su cargo y que, bueno, habrá tiempo de revisar la entrega recepción. Correcto. Pues bueno, llama la atención pues que siguen, los pilistas siguen de alguna manera empapando la actuación. Digo, son cargos públicos, digo, no es una cartera partidaria. Y creo que este tipo de expresiones, digo, qué bueno que le den el espaldarazo a su compañero, pero finalmente es un acto oficial, un acto oficial de nombramiento a un delegado, y pues ahí como no queriendo, pues siguen ellos ventilando esa división interna, tratando de alguna manera como pareciera que para allá vamos, ¿no?, arrebatando poco a poco las carteras que se le habían entregado un grupo político, que dicho sea de paso está encabezado por Gerardo Sánchez García, que busca la gubernatura, pues la candidatura, más bien a la gubernatura, y renovándolos ya ahora por cuadros que están más bien cercanos, sino a Javier Aguirre, a Francisco Arroyo, vamos, los liderazgos que finalmente se empiezan a visualizar. Y pues yo creo que este tipo de cosas hacen mucho más evidente esa división y sobre todo la politización de este tipo de nombramientos. Así es, así es, Javier, una sala llena donde tomó protesta Adrián Hernández, y la sala de Juntos Sociales estaba llena de puros invitados, de todos los delegados. Bueno, era una conferencia para presentárnoslo, ¿no?, y a nosotros nos dejaron ahí en la orilla junto a la bocina porque estaba lleno, quienes llegaron a darle estos pandarazos. Fue más un acto político que un nombramiento oficial, meramente, digamos, de servicio público, ¿no? Así es, Javier. Correcto. Bueno, hasta aquí la información. Muy bien, te agradezco muchísimo, Carmen, este reporte. Seguimos en contacto. Claro que sí, estamos en contacto. Hasta luego.